Desfile de caballos, carroza, esto se hizo todo a beneficio de la escuela número 15 de acá de Río Alegre para darle una mano a la distinta apariencia que tiene la institución. El programa consiste en, mediante foros barriales, que los vecinos y vecinas se reúnan, se van a reunir en escuelas, ahí van a funcionar los foros barriales y ahí se va a realizar un diagnóstico participativo sobre los problemas del barrio y luego de eso de diagnóstico y de los posibles proyectos que los vecinos elaboren, a partir de ahí se va a empezar a desarrollarlo junto con las áreas técnicas municipales. Se hacen trámites de DNI, se lleva a hacer 400 DNI por día sin ningún tipo de costo, se asesora y se hacen trámites de ANSES, de PAMI, de tarjeta SUBE. Es una especie de descentralización del municipio, tratando de llegar a lugares donde a veces las instituciones no llegan. Este programa educativo apuesta a poder instalar talleres de defensa del consumidor en el marco de lo que sería la promoción de derechos en los establecimientos educativos públicos. La idea con eso es generar una instancia de debate con jóvenes, promover sus derechos. La densidad poblacional creció mucho en Agustín Ferrari y este asfalto trae un gran progreso y una posibilidad de empuje a nuevos comerciantes que quieran invertir acá en la localidad de Agustín Ferrari.